¡Golpe Algaor E37! Fue capturado alias Jairo Catatumbo, presunto cabecilla de esta banda delincuencial, quien es señalado de realizar homicidios selectivos en el departamento de Bolívar. En el operativo fueron aprendidas dos personas más, quienes serían sus hombres de confianza. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque judicial. Fue capturado alias Jairo Catatumbo, presunto cabecilla del Gaur E37 en la vereda La Loma del municipio de Morales, Bolívar. Está sindicado de haber cometido homicidios selectivos a comerciantes de la región y extorsiones a comerciantes de los municipios de Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal. Después de la operación que se logró con dar muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Pirri, esta Fuerza de Tarea Conjunta Marte logra, en un combate, capturar al cabecilla de la estructura del Grupo Armado Residual 37, alias Jairo Catatumbo. En la operación se logró también la captura de dos personas, quienes serían hombres de confianza de este presunto cabecilla, además de la incautación de cinco fusiles, 31 proveedores y dos granadas de mortero. En la operación, alias Jairo Catatumbo, resultó herido y fue trasladado a un centro médico. Se logra el sometimiento de dos integrantes más de esta estructura criminal y de igual manera entregan cinco fusiles, material de intendencia, municiones e información muy importante para la inteligencia militar. Es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas. La captura se produjo en un operativo coordinado por tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. ¡Gracias!